Hay Halloween para todos, eh, si a usted le gustan los monitos así tan lindos y los fantasmitas muy lindos, pero a él le quieren, requieren de más, ese mono parecía como que me iba a comer aquí. A ver, Ceci, ¿verdad? Está aguantando todo ese, o sea, ¿a ti te gusta eso, Ceci? ¿Me estás aguantando ese miedo nada más por primera edición? ¿Sabes qué? A mí sí me encanta, pero después de un rato me asusta de verdad, me pongo muy nerviosa. O sea, estamos tras bambalinas del parque Knott's Berry Farm, es aquí donde crean todos estos laberintos, este es el de Nuevo Orleans, como pueden ver en el French Quarter, y están todos estos personajes, estos zombies medio raros, aquí tras bambalinas de Knott's Berry Farm, son 10 laberintos este año, y por supuesto, después de tanto gritar, después de tanto recorrido, y después de tanto esperar en línea, porque aquí se súper llena para Knott's Berry Farm, llega, ¿qué? El hambre. No me van a creer, el chef ejecutivo, el chef ejecutivo de Knott's Berry Farm, es latino, felicidades, Bobby Obeso, el apellido me dio risa primero, pero dije yo, Obeso, con Z. Con Z, sí. Pero no está gordito. Un poco, pero no. Tiene 28 años trabajando aquí, y ha hecho todo un menú alegórico al Halloween, explíquenos. Pues tenemos ya, es Halloween, el cerebro, el cerebro, el pastel de cerebro. Pastel de cerebro. Y los desertos, claro que tienen que tener esto, ¿verdad? Los churros, no pueden faltar los churros. Los churros muy sangrientos. Sangre, sangre, todo. Es Halloween, tenemos que tener sangre. Si miras el sándwich ese, tiene sus camarones, tiene su langosta, tiene su salsa también, la torta. Claro que tenemos que tener todos los latinos, ¿verdad? Y yo creo que estos monstruos están medio hambrientos, ya los van a empezar a comer, porque todo huele delicioso. No, no, pues ya, me están tardando, porque por lo real no me dejan hacer entrevistas de volar, luego, 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 brincan por la comida. No, pues lo felicito al chef. ¿Y usted se mete, chef, a los laberintos? Ay, de repente, de repente voy y me doy una vueltecita para ponerme más... ¿Sí lo recomienda a los señores y las parejas que están en casa o no? Claro, claro que sí, eso es. Es un parque muy alegre, muy divertido y hay para todos. Bueno, hay para todo, pero la recomendación es que los niños menores de 13 años, señores, se queden en casa, porque sí, algunos de los laberintos son muy, pero muy intensos. Está abierto hasta el primero de noviembre y con estas imágenes de estos horroríficos personajes y el hambre que ya me dio con las creaciones del chef Bobby Obeso, bueno, se estudia. Bueno, pero como tú dijiste, Ceci, se ve en forma el chef a los churros. No, pero es que ok, ¿ve? Ok, para todos hay, para todos hay.